La verdad que es un orgullo para mí estar aquí por la invitación, la verdad que quería estar acá presente porque por sobre todas las cosas, con Héctor nos une una gran amistad desde hace muchos años no sólo en lo que respecta a lo humano, sino también una amistad en lo que respecta al trabajo y pueden estar todos orgullosos de que esta lucha con la cadena y Héctor va a ser súper beneficiosa para la ciudad de Tavozzi como ha nacido hasta ahora, por la calidad de gestión, por la cantidad de trabajo que hace constantemente y con nosotros. Agradezco, bueno, por supuesto la presencia de tantas autoridades y tantas personas importantes como el Intendente de Diario, Estelio que está aquí, Sergio Bum, los intendentes que están acompañándonos, de María Grande y de Apsenhan, Diego Plassi también, el candidato de siempre. La verdad que es una confraternidad que estemos acá charlando para este lanzamiento de Néstor. La verdad que él me había dicho que iba a cerrar el acto, yo quería escucharlo un primer a ver que decía él, pero bueno, a veces nos cambian la bocha de esta manera. Pero bueno, el actual gobernador nuestro ha tenido que cambiar su rega marcha en su decisión, en su carrera presidencial y tuvo que hacer un gesto que lo enaltece realmente para poder llevar tranquilidad a las aguas presidenciales y ese hecho que lo enaltece es también el valor, por el cual también tiene la obtención de la provincia llevándolo a los más altos estándares nacionales con inversiones en infraestructura que son consideradas históricas, inversiones de todo tipo, no solo viales, yo puedo hablar de los míos, pero también inversiones muy importantes en salud, en educación, en vivienda y que hablar del gobierno nacional que nos acompañó, pudiéramos que en todo momento nos abrió las puertas gracias a la gestión del Pato de Barri y verdaderamente se consiguieron obras que ni soñamos que íbamos a tener. Gracias al Pato tuvimos dos actas de reparación histórica con obras verdaderamente importantes. Nosotros dejamos de ser una provincia olvidada para ser hoy una de las provincias emblemas de emblemas del país, una de las provincias en cual se toma como ejemplo a seguir.